Hola, Max. Mira, tengo una canción para ti. Qué feliz que se ve en el agua. Qué feliz que se ve en el mar. Con su traje de baño de escama. Y a nadar, a nadar, a nadar. A nadar, a nadar, a nadar. Oye, Max, que te pongas bueno muy pronto y que vuelvas a Mallorca. A nadar, a nadar, a nadar. Qué feliz que se ve en el agua. Qué feliz que se ve en el mar. Con su traje de baño de escama. Y a nadar, a nadar, a nadar. A nadar, a nadar, a nadar. Uy, un beso. Hasta pronto, Max. Un beso. Un beso. Un beso. Acá si lo vio. Un beso. Un beso. Gracias.